¿Qué es el abuso de confianza? Es un abuso de la amistad y vivo abusando de él constantemente, se trata del doctor Guido Gómez Mazara que no pasa una semana sin que nosotros no abusemos de la confianza de su amistad y hoy tenemos al doctor Guido Gómez Mazara con, primero quisiéramos aprovechar su presencia para felicitar su madre que cumple años, ¿verdad? Doña Carmen Mazara, hubiera viuda Gómez, es la madre de Guido y es una señora que en beneficio de su hijo dijo una vez algo, yo no paro senadores. Guido bienvenido, pero Guido también nosotros le decimos que donde la miseria oprima, donde el peligro amenace, donde la maldad impere o donde Miguel Vargas intente hacer una apropiación de su partido, allí estará Guido Gómez Tamacún Mazara. Te falta adicionarle algo, donde la consistencia en la defensa de valores fundamentales haya un espacio, yo voy a estar ahí. Focalizado en una persona. No, no, yo te he dicho en múltiples ocasiones. No, no, espérate, espérate, es la insistencia de... De la defensa de valores fundamentales como la democracia en el PRD, yo voy a estar ahí. Yo te he dicho a ti en múltiples ocasiones, Julito, y yo voy a citar una frase del maestro Borges, hay seres humanos que son como los puentes, uno los pasa y sigue caminando. Mira, no es verdad que yo lo poco que he aprendido en la vida lo tengo que gastar en un pájaro en términos de la dirección de mis argumentos. Lo que te estoy diciendo es que en la actual coyuntura yo he tenido que en la defensa de valores fundamentales para preservar ese instrumento, tener discrepancias con una persona, pero eso no tiene que ver bajo ningún concepto que yo invierta mi tiempo en esa dirección. Si el que hubiese hecho eso se llama Julito Asín, ¿lo hago como Julito Asín? Mira, yo tengo una mala, por lo que tú me estás diciendo, yo tengo una mala percepción y yo no tengo ningún problema con correglo. No, no, tranquilo. La origen de eso es que yo me hubiera gustado, a mí personalmente me hubiera gustado que hoy Guido Gómez sea el líder de ese partido. Porque, ¿qué vamos a estar bregando? Estuvimos bregando con Actuay y después hubo bregando con Miguel. Hipólito no lo mencionaba porque tuvo por lo menos el reconocimiento de que tú a una edad temprana te hizo consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Pero después me encontré raro que siendo el hombre a quien, no es que tú le debías, porque también él te debía, con una edad que quizá no sea la adecuada para esa posición, reconoció eso. Ahora, cuando yo añado a eso de Tamacún, el francotirador, que cada vez que tú has entendido que alguien no está en lo correcto en tu partido, tú te has subido en una azotea y lo haces de tu tanado. Hay dos o tres casos de gente que hoy no tienen una posición mejor porque no fue que usaste nunca la difamación, porque siempre usaste la verdad, pero la centraste en dos. El caso, por ejemplo, de Orlando Jorge Mera. Con quien yo tengo el punto de vista personal, excelente relación. No, no es que nada es personal. Tú has dicho que ahora mismo no podemos sentar con Miguelito. Ese es otro problema porque lo político es que la gente no entiende, Guido. La gente no entiende eso. ¿Tú sabes que aquí en la guerra el francotirador se llamaba Douglas Lucas? Sí, es de aquí, es de aquí. Era un sargento. ¿Erio? Sí, sí, lo mataron. Douglas Lucas era un sargento. Y ahí un, inclusive, Dios lo tenga en gloria, Juan José Ayuso escribió un libro sobre el sargento Douglas Lucas. Y aquí todavía la gente dice, están tirando de los molinos. Cuando Julito hace referencia al francotirador, hace ese paralelismo porque él se instalaba en la parte superior de los molinos. Yo me paro a cada rato cuando cruzo la Sánchez, freno un poquito y miro el fondo. Oye, me guido, los molinos están justamente el conde los señalas derechitos hasta el baluarte. Sí, sí, sí. Pero 800 metros. 800 metros. Sí, sí, sí. Tenía más alcance. Guido, vamos a olvidar, ya esa fue una referencia. Hoy el país está viviendo una situación muy especial, por lo menos diferente, en que tú puedes decir que el que dice, el que critica al gobierno beneficia a Deonilo. El que critica a uno beneficia al contrario. Pero hay algo que no se puede negar. Logró el partido de liberación dominicana, con todos los problemas que tiene, concentrar gobierno de oposición en una sola organización política, en este momento. Ok, gracias por la invitación. Mira, Julio, yo siempre he dicho que las personas que no coincidimos con el PLD, por el éxito electoral de ese partido, estamos obligados a ser por lo menos PLDólogos. Es decir, evaluar con racionalidad, sin pasión, cuál ha sido la conducta política de ellos y sus resultados. Yo pienso que en este país los partidos políticos calcan las cosas buenas y las malas de los otros partidos. Cuando tú haces referencia de la capacidad del PLD de ser gobierno de oposición, yo te recuerdo un precedente. El PRD de los 80 tenía por su fortaleza en la sociedad la capacidad de ser gobierno de oposición a la vez. Entonces, léase, Salvador Jorge Blanco desde el Senado, Antonio Guzmán en la presidencia. Cuando Jorge Blanco llega a la presidencia, Jacobo en el Senado. ¿Cuál es el único problema? A tú y en la Cámara de Diputados. A tú y en la Cámara de Diputados. Pero, ¿cuál es el problema de eso? Es que cuando un partido tan fuerte se instala en todos los mecanismos institucionales, afecta el funcionamiento del sistema democrático y sus conflictos impactan en la sociedad. Y ese PRD del 79 llegó a ser tan fuerte. Sí, sí, sí. Un monstruo. ¿Eh? Sí, sí, sí. La campaña en el 78 no ha sido... A pesar de la capacidad del presidente. ¿De Palaguer? No, no, de Guzmán en el 79-82. ¿De qué? Se crearon dos polos. Sí, pero fíjate que las confrontaciones eran en el marco de la competencia interna del partido. Eran tendencias. Tú sabes que el doctor Peña Gómez siempre era una discusión que yo de más atrevido que otra cosa le decía. Las tendencias tenían una carga ideológica, eran grupos. Sí, sí. Porque la discusión en el PRD de ese momento era sobre la base de quién prevalecía en la candidatura presidencial. En el caso actual del PLD, como la discusión en el PLD no es ideológica, como no lo era del PRD de los 80, hay un grupo que intenta imponerse sobre otro. Ahora, en la actual coyuntura, yo doy ejemplos que se parecen mucho al PRD de los 80, el conflicto interno en el PLD a veces ha provocado que la Cámara de Diputados no sesione. Ahora mismo, un paréntesis, hay un elemento que ocurrió con Peña y con Bosch, que yo quiero saber, si tú que viviste ahí adentro, esa etapa última, pesó en esas organizaciones. Y es un intento que hizo la izquierda tradicional, al no tener liderato, de convencerlo primero a Peña y después a Bosch, de que él se convirtiera en su ideólogo. Sí, claro. Eso existió. Claro, claro. Y cambió un poco la política de ellos dos. Claro, porque mi interpretación es que en la ruptura del año 73, entre Bosch y Peña, ya era imposible la coexistencia de esos dos liderazgos, por razones personales y por egos. Dos gallos en la misma rama. Sin embargo, yo pienso que había un sector que había construido una alianza política con Peña en el interregno. La famosa frase de Bosch de que venía a quitarle la garrapata al huey blanco tenía mucho que ver con eso, sobre todo con mi papá. Y en esa dirección, en esa confrontación, cuando Juan Bosch se va, hay una franja de esa izquierda que se queda cerca a Peña Gómez. En el año 74, inclusive, en el Acuerdo de Santiago, la alianza de esa diversidad que ponía a Wessing ahí, ponía a Wessing y a tal MPD. Ahora, en el actual contexto, hay sectores que vienen de la tradición liberal y democrática en el país que frente al conflicto interno del PLD se sienten mucho más animados de que uno de los líderes que compite hacia el interno del PLD se constituye en su referente electoral. Y podrían estar estimulando la idea de que la posibilidad de una candidatura en el PLD, y yo aquí lo he dicho 200 veces, que el PLD va hacia un pacto de desconfianza, lo he dicho 200 veces, que ellos van a tener que entenderse, a un pacto de desconfianza. De desconfianza. Sí, ellos van a tener que entenderse. Y que hay un sector, le llaman a partidos emergentes, nunca me gusta usar el término minoritario, que en definitiva va a tratar de compensar con lo que ellos representan cualquier tipo de sedición en la competencia dentro del PLD. Mira por qué. Porque la experiencia del PLD desde los 80 terminó la incapacidad de ponerse de acuerdo en que un sector cumpliera contra el otro. Mis palabras van al aire, mis lágrimas van al mar, cuando un amor se muere, ¿sabes tú dónde va? ¿Ustedes recuerdan? Sí, señor. Que eso era el reconocimiento público de un puñal en la espalda a la candidatura de Jacobo Magluta, emitido por el doctor Jorge Blanco en cadena nacional, en la actual coyuntura. Y yo no soy Mandrake el Mago y nada que se parezca, pero uno es un observador de los procesos, ¿no? Mira, en el PLD hay dos riesgos a correr. El de mayor importancia en términos inmediatos. Si ellos son capaces de hacer una convención interna y lo que se construya como alternativa victoriosa tenga la capacidad de coexistir con los otros. Es un desafío. Porque lo segundo es el cálculo equivocado del sector Jorge Blanco en el 86, que calcularon que era posible el retorno y el retorno fue persecución judicial frente a ellos. Sí, pero eso, eso merece. ¿Por qué la división Peña-Bosch? Pero insalvable. Llegó un momento en que él crea a Peña. Necesito tener un hombre con esta característica aquí. Sin embargo, no Peña, no Bosch, pero sí Wessing cuando conviene. Y sí un cívico, Salvador Jorge Blanco, que tenía placa, seguro, matrícula, todas esas cosas. Que venía de un cívico nacional en Santiago. Y sí izquierda en dos ocasiones, cuando entran los dos sectores, ¿te acuerdas? La gran alianza. Pero primero había entrado otro grupo. Y segundo, Fernando Álvarez. Fernandito. Entonces, damos frente a que Peña fue el demócrata más grande que ha tenido este país. No, yo pienso que Fernandito Álvarez Bugar, y ojalá nadie me malinterprete con lo que voy a decir. Lo de Peña era un acto de compensación histórica frente a una solidaridad que le resolvió un escalón a Peña en el alma. ¿Y qué favor le hizo a Fernando Álvarez? No, yo pienso que el doctor Peña Gómez, yo pienso que la familia Bugar jugó un rol importante en ese equilibrio emocional del doctor Peña Gómez. Y él era muy insistente en eso, ¿eh? Él era muy insistente en eso. Se fanatizó con Fernando Álvarez. Y yo pienso que en algún tramo de la jugada electoral... No era para sacarle un pedazo a Balaguer. Claro, claro, electoralmente sí. Sí. Eso tenía un componente, pero había una... Porque eso también con Diego Ake-Balaguer, ahí no ha... Pero había una carga de deuda histórica también, acumulada. En el caso actual, mira, cuando tú me introducías, tú hablabas del tema de mi relación con Hipólito. Todo el que me conoce sabe que yo no pienso igual que Hipólito. Pero soy incapaz de hablar mal de él. Yo no hago eso. No hago nunca eso. Yo agradezco de pie, nunca de rodilla. Yo tengo mis convicciones. En el caso del PLD, por eso hago esa referencia. No importa que se molesten, que se pongan guapos. La movilidad social de los peledeístas tiene un origen. 96 y la gestión de Leonel Fernández. Esa es la verdad. Ese que lo sube. Ese que le garantiza el primer ciclo de movilidad social. Ahora lo hizo Danilo. ¿Cuál ha sido el problema? Que en el éxito electoral de ellos y patrimonial de muchos de ellos, han entendido que el factor de gratitud no está como entre las prioridades esenciales. Hay mucha gente que se ha perdido en el camino. Usted puede discrepar de Leonel. Usted puede decir lo que usted quiera de Leonel. Ahora, hay gente que esos argumentos no le lucen. Es como si tú me vieras aquí, acabando con Impólito. Hay cosas que no me lucen. Aunque yo piense diferente. Ahora, frente a ese acontecimiento, viene lo que pasó con Bosch y Peña en su momento. La grieta personal. El conflicto que es irreparable. Porque tú y yo no podemos decir de todo, y el doctor, y tú y yo. Pero cuando ya hay componentes de carácter privado, íntimo, familiar, eso no tiene punto de retorno. Lo recuerdo por Fernando, que tú lo citaste. Balaguer dijo una frase una vez de Fernando. Si toca esa tecla, te hunde. Entonces. ¿Amenazante? Sí. Muchas de las cosas. Pero saltate una cosa muy rápido. Que fue el factor de que tú no puedes a Leonel. Puedes atacarlo. Pero hay gente que no lo pueden atacar. Y no sé si estabas refiriendo a alguien que es al revés. A veces, el que tiene segundo lugar, tiene más que agradecérsele que al que está arriba. Pero yo no estoy hablando de Danilo. No estoy hablando de Danilo. Estoy hablando de otra gente. Pero ojo, ojo. Pero vamos, en buena justicia. La victoria del 12 de Danilo está íntimamente vinculada con la acción del gobierno de Leonel Fernández. Oh, pero seguro. Porque ustedes lo iban a perseguir. Ustedes le iban a dar la madre. Te digo la verdad. Hay una frase mía. Tú y yo sabemos que sí. Hay una frase mía. Está en el librito. En el librito había que salir del PLD. No, no, no. Óyete. Y no en el 12. El riesgo que va a implicar el éxito de la oposición hay que calcularle procesos judiciales. Porque cuando la gente me dice, mi Guido, ¿por qué tú dices que están obligados a pactar Danilo y Leonel? Claro. Prohibido joderse. Porque la otra consecuencia es Esqueda Procurador. Sí. Es. Esqueda Guerrero Procurador. Entonces, la otra consecuencia es esa. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es, Bolito, una cosa es la confrontación en las élites de los partidos, otra cosa es la realidad. Mira, que Leonel y Danilo tengan confrontación está bien, no hay problema. Y no ha habido Procurador. No, no, no. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que no me pueden controlar. Yo tengo ideas independientes. También es. ¿Tú sabes? También es. También es. Entonces, eso le genera una histeria. Pero te voy a dar este dato. Ponte a pensar. ¿El que es viceministro gana 225 mil pesos? Tiene su familiar anclado en el Estado. ¿Verdad? Tiene una lógica burocrática de sobrevivencia en los últimos ocho años. Hasta costumbre ya. Entonces, tiene una yipeta. Se va de viaje y compra. Esa es una lógica de sobrevivencia. ¿Tú crees que ese no va a ser todo lo que tenga que hacer al margen de la confrontación de la cúpula del partido para preservar su estatus quo? Claro, lo va a ser. Entonces, en esa confrontación que hay, es una confrontación de las élites del partido que tienen su problema resuelto y poco le importa. Ahora, abajo es otra cosa. Abajo es otra cosa. Entonces, yo creo que este proceso hacia el año 20 es un proceso interesante. Las indicaciones que dan las encuestas podría establecer posibilidad de éxito o no. Pero yo digo que son dos escenarios diferentes. En el PLD están obligados a hacer un pacto de desconfianza. Ahora, en el PRM, poco importa quién sea el candidato. Si no salen unidos con la posibilidad de construir un puente más allá del partido, tienen problemas. Ningún partido ganó eso. Entonces, los otros aspectos de la confrontación. Bueno, en el PRD estamos a la espera de una sentencia de un tribunal que estamos en estado de fallo. Ahí no hay problema. Ellos hacen su juego. Ellos asumieron mi responsabilidad. O sea, Danilo va a hacer todo lo que esté a su alcance para preservar a Miguel. Claro. Claro. Pero, en la anterior sentencia, José Ramón Peralta visitó al presidente del Tribunal Superior Electoral. ¡Público! Le quitó la escolta. ¡Pública! No amenazaron. ¡Pública! Pero yo tengo el texteo del procurador a un juez. Tenemos que ver. Lo tengo. Lo tengo. El texteo. Lo tengo. Y el presidente del Senado dijo públicamente, hay que someter a tres jueces a juicio político en algo insólito. Pero tú dices, pero es una locura. Y ahora están haciendo todas las diabluras a vidas y por haber. ¿Quiénes son los dos abogados que sube Miguel en el tribunal en contra de nosotros? Le he ganado dos sentencias, ¿eh? Dos sentencias le he ganado. A Eduardo y a Julio. Su detreza profesional. Son dos personas muy competentes. Eso no está en discusión. Julio y a Julio. Julio y a Julio. Julio y a Julio. Son amigos míos. Porque esto es un personal. Poco importa sus capacidades que las tienen, sus talentos que los tienen. Es que él quiere mandarle una señal al tribunal de que el poder está de ese lado. ¿Por qué conmigo no hay posibilidad de negociación? Porque yo pienso de forma diferente. Entonces, frente a ese acontecimiento, estos 60 días van a ser determinantes. ¿Qué yo creo? En el PRM, mira, el candidato que sea, tiene que garantizar que la fuerza que no sea victoriosa encuentre acomodo. Porque la tradición sediciosa de ese sector, en el que yo he hecho carrera toda mi vida, porque yo vengo de ahí, no tiene precedente. Y lo hago como un recuento histórico. Buenaventura Sánchez ganó la vicepresidencia y Juan Bosch se la quitó. Claro que sí. La quitó, quitaba. Porque la mayoría de los políticos aquí no estudian la historia y por eso tienen problemas. ¿Y a quién se buscó a Juan Bosch, vicepresidente? Una persona. Un médico. Un médico, un hombre bueno, González Tamayo, pero ya, un hombre bueno. Bueno, de la experiencia de Jacobo, Jorge Blanco le llevó al revés. Y dijo, bueno, yo voy a buscar un vicepresidente que no me perturbe. Un hombre con un problema de salud. Y lo buscó. Pues mentira. Manolo Fernández. Él tenía la enfermedad cuando se juramentó, cuando lo eligieron. Claro, claro. Entonces, estos son los componentes. El caso, por ejemplo, de Fernandito, cuando lo seleccionó Peña, todo el mundo sabe las consecuencias. Y en el caso de Doña Milagros, Doña Milagros, con méritos sobrados, y Polito y ella no tuvieron en un tramo importante una relación cordial. Producto de las competencias y eso. O sea, en el PRM hay que construir la posibilidad de ser juntos, aunque no piensen igual. Un gran puente. Tan elemental como eso. Doctor Gómez. Digo, mira, hay un concepto que parece nuevo. Si no puedo ser presidente, puedo ser gobierno. Claro. Antes no era así. Juan Peña Gómez, o tú eras perra de édita, o tú eras ante lo otro. De su irracionalidad. Pero ahora, ahora, si no puedo ser presidente, puedo ser gobierno. Tiene dos secretarías, y tiene una dirección general, y tiene las cooperativas y todo eso. Ese es un tema que se maneja... Pregúntale a Cristina Kirchner, que acaba de hacer un ejercicio de ultrainteligencia política. Repito, a los políticos dominicanos necesitan ver más allá de las fronteras. Cristina Kirchner, voy de lo internacional o local, hizo un ejercicio de suma inteligencia. Ella sabía que ella fraccionaba el peronismo. Y se buscó a Alberto Fernández, que había sido ministro de presidencia de su esposo. Había tenido contradicciones con ella, pero era una persona que viene de la academia, es un intelectual, y lo combinó. Tienen a Macri pegado a la pared. Pero ella como vice. Ella como vice. Imagínate una mujer que ha sido presidente dos veces, con ese ego, decir, no, 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 eres tú. Eso es racionalidad. ¿Rusia hizo lo mismo en Rusia? Sí, eso es... Putin hizo lo mismo. Entonces, en el caso local, ¿cuál es el único problema, doctor, amigo que nos sintoniza? Es que el ego de los políticos dominicanos a veces desborda el sentido común. Aquí hay gente muy buena, de muchísimas condiciones, pero en la actual coyuntura no puede ser presidente de la República. Puede ser buen senador, buena senadora, buen diputado, buen alcalde, buena alcaldesa, y construir una alternativa diferente. Si eso no tiene posibilidad real, evidentemente, quien se va a beneficiar es el candidato del gobierno. Porque la gente, que en su sano juicio quiere alternabilidad, pero también quiere la posibilidad de sentirse representado o en un gobierno o en un ejercicio municipal o congresional. El problema es que en este país hay gente que cree que cuando es candidato, tiene derecho a disponer de las legítimas aspiraciones de los otros. Guido, te voy a hablar en función de las experiencias que uno tiene en la calle, voy a fundamentar en eso la pregunta, de que uno ve que quizás por la misma intensidad y capitalización de la opinión pública que ha tenido la lucha del PLD, y también lo que es el proceso del PRM también, hay gente que dice, oye, pero el PRD ya ni se mienta. Dice, quizás lo has oído. ¿Y te vieron 45 mil dirigencias? Sí. 45 mil 120. Pero entonces, sí, eso es lo que dicen. Y el PRD ni se mienta. Y uno contigo, que eres de ese partido, creo que eres la persona que me indicaba para respondernos, entonces, la importancia estratégica, porque tú lo conoces. Sí, claro. Ah, no, no, el por qué. El por qué se llega a ese punto. Y en la situación actual, ¿qué importancia estratégica electoral o logística puede representar el PRD en caso de reeditarlo? Y te agradezco la pregunta. Mira, el PRD no es un partido, el PRD es un sentimiento. Eso es otra cosa. Lo que pasa es que la disminución del PRD fue parte de una estrategia hegemónica del PLD, que yo la critico, pero en la lógica de actuación de ellos, fue lo correcto, yo estoy en contra. ¿Qué hizo? Dividió esa fuerza. Comenzó con las corbatas azules. Sí, ahora, cuando tú sumas 36, 6, 36 PRM, te da los 42. Sí. Esa es la verdad. Ahora, ¿qué ha pasado? Que el PRM demostró que tenía la capacidad de trasladar todo lo que fue PRD al PRM. ¿Qué ha hecho el PRD de Miguel? Primero, lo del día 17, que fue hace dos días, de conformidad con el artículo 9 de la ley 3318, que es la ley de partidos, los partidos tienen que hacer una declaración de toda su militancia. Miren, se llaman afiliados y desafiliados ahora. Lo que hizo el compañero Miguel Barra no tiene precedentes, que aunque parezca un número deslucido, lo que revela es un acto de tigeraje electoral de él, y lo voy a explicar. Él dijo, el PRD tiene 45,120 personas. Eso es tigeraje. ¿Por qué? Porque él incumple con la ley, él le dice, todos los afiliados, él dice, no, los directivos. ¿Por qué él hace eso? Porque él quiere solo registrar a una parte para que el resto de los PRDistas pueda ir a la convención del 6 de octubre del PLD, porque en eso es que anda, con la intención de que participen, como son primarias abiertas, y él se los está mandando. ¿Por qué? Porque él viene de decir, solo con Danilo. Como no es el resultado de Danilo, puso a sus alcaldes a firmar un documento de un apirante. Él es el artífice de eso. Y en tercer lugar, sus diputados votaron por Camacho. ¿Y qué hace en el punto 4? Dice, no, yo le voy a poner pocos números al partido con un gran problema. El partido que dice que tiene 45,120 personas no puede recibir 21 millones de pesos de la Junta. ¿Usted está dando cuenta? Sí. Él lo hace como un acto de habilidad política para hacer dos cosas. Que la gente de él participe el 6 de octubre porque ponte la nómina de autoridad portuaria, cancillería, la mujer, IDECOP, Junta de Aversión Civil, Seguro Social, activando las demarcaciones. Es el interés. Yo voy a hacer un cruce este fin de semana para que tú veas. Lo tengo ya diseñado en la computadora. Ahora, ¿cuál es el otro objetivo? Si la sentencia del tribunal pendiente de fallos le dice, vamos a convención, él quiere tener una convención solo con 45 mil personas a ver cómo él manipula el proceso. No es un acto de ingenuidad. Es un acto de tigeraje político. Ahora, en la sociedad, la gente dice, oye, pero ¿cómo es posible que este partido simbólico, emblemático, haya tenido esta disminución? Y aprovecha la oportunidad porque tú me la pones. ¿Tu nombre aparece en esos 45 mil? Yo lo estoy certificando. No. Parece que no. Si no, voy al tribunal y me van a dar ganancia de causas de nuevo porque yo tengo mediante sentencia la condición de miembro del partido. Pero, tú me la pones así y yo quiero recordar lo siguiente. Oh, y no eran los apologistas de Miguel que decían que su gestión excelente en la cancillería se iba a traducir en una acción de crecimiento significativo del PRD. Mentira. No. Además, los amigos del PLD del sector Danilo que instalaron a Miguel en el PRD vía tribunal superior electoral y le dieron instituciones públicas. Ustedes no decían que eso era la razón para desinflar el PRM. Mentira. Tú ves, porque el tiempo va uniendo toda la cosa en su lugar. El problema es el siguiente. Cuando un dirigente político no impacta en la sociedad, no importa los recursos que tú le pongas en la mano, la sociedad ahora tiene mayor capacidad de evaluación. Y si la gente cree que es mentira, yo le voy a dar un ejemplo de sentido como que no tiene que ver nada con la política para que la gente vea cómo este país ha cambiado. Le voy a dar dos ejemplos. El primero, no tengo que mencionar el nombre, pero aquí una persona se dedicó 25 años a ser jefe de la Liga de Béisbol. Terminó y los directivos de la Liga le iban a hacer un reconocimiento dedicándole el torneo de béisbol a él. Así es. No pudieron. Las mujeres. No pudieron. Hubo una reacción. No pudieron. 20 mujeres. No pudieron. Doy ese ejemplo local. Segundo ejemplo. Oh, y el archivo no es un instrumento fundamental en el ordenamiento penal en la República Dominicana. Pero cuando el poder político obliga a que una persona perseguida penalmente utilice el archivo, lo archivan, pero la sociedad lo condenan. Sí. O sea, la gente no se da cuenta que este país cambió y cree que haciendo ese tipo de marrullerías le saca la lengua a la sociedad. Oye, no hay forma humana de que ellos puedan construir un liderazgo alrededor de Miguel. Por eso ellos se resisten conmigo porque yo soy un político que ellos no me pueden manipular desde la edición del partido. Y repito, en esta semana tú vas a ver el gobierno haciendo hasta lo indecible por cambiar el curso de una sentencia que está pendiente de fallos en el Tribunal Superior Electoral. Se perdió Guido Guido político, se diluyó en la lucha contra el PSD, perdió sus cumbretas, su brújula. Doctor, yo ando por la vida con otros conceptos. Yo nunca he andado aspirando, yo quiero que me apiren, eso en primer lugar. Segundo lugar, yo no nací para ser presidente de la República. Yo soy el nieto de una lavandera de San Pedro de Mocorí, que llegó a Villa Francisca porque su hijo, que era mi papá, se metió en política temprano y vendía frituras. Y tú, los políticos no van a ser presidente. Mira, Julito, los políticos que tienen vocación de servicio tienen que ser lo que las circunstancias le determinen en un momento crucial. Entonces, estás en el lugar indicado para servir a tu país. Yo estoy convencido de que mi principal responsabilidad es ser un ente que le sirva al país. Desde la docencia universitaria, desde el ejercicio profesional, al partido. Porque tú eres un miembro artiguo de ese partido. Tú has dejado tu profesión y no la haces muy parcialmente. Es por tu parte. Entonces, tú entiendes que estás en el lugar indicado y haciendo lo que tienes que hacer. Sí, lo que la que yo aún no me ha marcado. Pero enclochado para no llegar a ser presidente. Eso sí. No, pero que no tiene que ver. Son ciclos de la vida. ¿Y a quién te gustaría que sea presidente? Julito, en este país, ¿Quién te gustaría que sea? Luis Abinader. No, te lo puedo responder, no hay problema. En este país, todo el mundo quiere las cosas rápido. Mira, Julito. ¿Qué edad tú tienes? 52. Óyete. Mira, Julito. Antonio Guzmán era ministro de Agricultura de Juan Bosch. En la crisis del 65, había una fórmula de Guzmán y fue presidente en el 78. El señor llegó a la fórmula. Sí, Salvador Jorge Blanco era procurador del gobierno revolucionario y tuvo que esperar en el 82 para ser presidente. Hipólito Mejía era ministro de Agricultura y tuvo que esperar en el 2000. La gente que combate a Balaguer. Ese puede ser más ejemplo. Los ejemplos del gobierno constitucionalista no los ponga, pero ponlo del Hipólito normal. Fui ministro de Agricultura de un agricultor. Cuando él terminó, yo fui. Pero, estudia Balaguer, porque aquí la gente ejerce la crítica a Balaguer y nunca lo estudia. La primera posición que tuvo Balaguer fue una alegación en Europa. La primera. Y llegó por un golpe porque era sobrino de Bienvenida Ricardo. ¿Tú sabes cuál fue el primer puesto de importancia política a Balaguer? Fue viceministro de Relaciones Exteriores en el año 1938. Producto de la crisis del 37 que lo trajeron. Aquí la gente lo quiere todo rápido, listo. Y los saltos de Garrocha generan consecuencias fundamentales. Danilo Medina era jefe del PLE en el 90. Y había sido presidente de la Cámara de Diputados. ¿Y tú sabes cuándo fue electo, presidente? En el 12. Es que aquí la gente lo quiere todo rápido. Entonces la gente quiere pedirme a mí unas velocidades que no le exigen a los otros. Pero no me diga entonces que tú no quieres ser presidente, que no es el tiempo. Yo estoy transitando el camino correcto respecto al tema de la candidatura presidencial porque yo no he evado temas. Yo no soy responsable. Yo le hago un flaco servicio a la lucha que yo estoy ejerciendo ahora mismo. si yo desde una lucha pendiente de un fallo me pongo a decir quién lo hace. Perdóname la pregunta. Perdóname la pregunta. ¿Estás trazando un camino dejando cadáveres en tu camino? ¿En qué sentido? ¿Cadáveres políticos? ¿En qué sentido? ¿O tú te crees que Miguelito está chiquitico? ¿Tú sabes quién lo puso así? Guido Gómez. Él podrá ser todos los cancillers que tú quieras. Pero Miguel está de ese tamaño. ¿Verdad? Y lo sabe todo. ¿Quién es el autor? El único que... Si no Miguel fuera hasta candidato presidencial de Danilo. Te digo una cosa honestamente. Tú estás dejando cadáveres. Mira... Te digo honestamente, Julito. El único responsable de su diminuto tamaño es Miguel Vargas. No me culpe a mí. Yo no te estoy culpando. Yo te estoy señalando que tú fuiste el que se ocupó de enfrentar a Goliat. ¿Verdad? No. No, no. Pero aquí la política es muy personal. Sabiendo tú, Guido... Yo te digo una cosa honestamente. Oye, que cuando él tenía el 43% de los votos del 2010 y ningún senador hubo una mano que se metió ahí. Porque eso no es posible. Eso no tiene sentido común sacar la mitad de los votos de un país sin un senador donde estaban infusionadas las elecciones. Pero mira, Julito. Yo pienso que si los políticos le hacemos balance a nuestra conducta, tú también tienes que asumir que las actuaciones de tus adversarios tienen mucho que ver con tu actitud y tu comportamiento. Seguro. El que siembra grapas no puede esperar flores. Y tanto así. Mira, hay una cosa que yo me cuido mucho. En ningún aspecto de la vida ni como político ni como comunicador ni como expositor yo me puedo comparar contigo. Yo te llevo años pero yo no te llevo yo no puedo debatir contigo nada. Pero yo te quiero una cosa. Yo te pregunto ¿por qué tú no estás en el PRM? Porque no me da la gana. Esa es la única respuesta que tú me puedas. ¿Por qué no estás en el PRM? Porque no puedes estar en dos partidos. Pero que salga del que está y se vaya donde están sus iguales. Pero ¿y quién te ha dicho a ti? ¿Tú sabes lo que es el PRM? Te lo voy a repetir de nuevo. ¿Tú sabes? Lo que es el PRM. Sí. El PRMista es un PRDista incómodo porque Miguel Aminita la sigue del partido. Eso es lo mismo. Eso es todo lo mismo. Listo. Oye, si hay que traer un PRMista aquí dile el himno del PRM. Díle el del PRD. El último fue Peñaguaba que Tony que cogió y usted fue el guillaje y no puedo aguantar más. Sí, sí, pero Tony tiene su estilo, muy amigo mío y todo. ¿Tú sabes cuántos recursos tú has elevado en contra de eso? Van como siete u ocho. Sí. Por lo menos. Y quiero darle las gracias a la Suprema Corte de Justicia en algo que hizo. Tú sabes que el Consejo del Poder Judicial emitió una disposición hace una semana y media en la que prohíbe que los jueces se junten con las partes. Sí. Porque era muy usual que lo hicieran. Fue que yo envié varias fotografías de jueces juntándose con abogados de Miguel. ¿A eso que hacen en Estados Unidos que el juez llama a las partes? Vangan para acá con el Ministerio Público. Lo que pasa es que aquí no se puede hacer. O sea, tú no puedes... Ah, no se podía. No se podía hacer. O sea, tú no puedes ser, por ejemplo... ¿Y qué coordinan? ¿En qué se ponen de acuerdo? ¿O en todo? ¿En el procedimiento? En todo. En todo, Bolito, que tú no puedes hacer eso. Pero no en los fallos. No, es que tú no puedes visitar a un juez que conozca un caso tuyo en su casa. Eso es ilegal. ¿Y tú no puedes pedir aceleramiento de proceso? Eso es otra cosa. Pero tú no puedes ir. O sea, yo no puedo... Por ejemplo... Ha entrado, fíjeme el caso. Sí, pero eso es negación de justicia. Eso es lo público. Ahora, tú no puedes cabildear decisiones. Ah, cabildear fallo. Tú no puedes ir a la casa de una gente. O sea, aquí hay gente que tiene mala suerte. Bueno... Entonces, ¿qué fue lo que hizo Henry? Llamó a los... Las partes pueden ir a frente a él. No, Henry estableció vía institucional No, Henry Molina. Henry Molina. Sí, sí, claro. Es una persona muy correcta. Sufrimos cortos. Sí, una persona muy correcta. Sí, yo soy lo que le indicó. Diciendo, ustedes no pueden reunirse con los jueces. Que los jueces diriman el conflicto sin encuentros privados. Porque fue que yo le escogí varias fotografías. Ahí es quien... O sea, había un ex titular del Tribunal Superior Electoral que se reunió con una persona 24 horas antes en un sitio. Eso no se puede. Y tú tienes un amigo... Pero tú y yo tenemos un amigo que comía todos los días con el jefe de un partido. No se puede eso. Pero Díaz Firpo y Miguelito son uñicanas. ¿Todo el mundo se acuerda? Ese es el problema. Es que el constitucional conoce de casos que tiene Miguel y no se puede. No se puede. Es que eso no se puede. Mira, mira. Por ejemplo, yo recono... Yo reconozco... Yo reconozco... Yo reconozco que la última decisión del constitucional porque yo he tenido dificultades fue la correcta. Pero, por ejemplo, yo le mandé una carta al Tribunal Constitucional diciéndolo. Mira, en lo caso mío, ni Milton, ni Víctor Gómez, ni Díaz Firpo poder participar. Pero también a ti te falló un amigo en el constitucional. ¿Cuál? El último que te favoreció grandísimo. ¿Aquel qué? Ayuso. No. Los casos míos nunca lo conocían. Ayuso. Nunca lo conocían. Ayuso. Solicité formalmente que se inhibiera en su proceso. Lo que yo estoy diciendo es que ellos se pusieron guapo conmigo porque yo mandé una certificación, certificación. Julito, solo en este país es que la esposa de Milton Reguevar es funcionaria de la Cancillería. Eso no se puede. No se puede. ¿Cómo van las cosas? ¿Tú estimas que el PRM está dejando que el PLD se canibalice o es que no tiene respuesta? Yo pienso que el PRM está jugando a lo inteligente, estimulando la confrontación interna. Ahora, un partido político no construye mayoría ni gana el poder solo apostando a la confrontación de los otros. Tiene que plantear temas fundamentales. Yo digo, por ejemplo, son mis amigos, pero yo tengo conciencia crítica. Yo pienso que en los temas fundamentales en que el PRM debe ejercer la oposición, se lo está dejando a reporteras de investigación periodística. Tú esperas, tú esperas, si aquí la prensa investigativa está haciendo más trabajo de oposición que los partidos. Tú esperas que el partido revolucionario dominicano de Miguel Vargas va a negociar con cualquier candidato del PLD, con cualquiera que sea. Bueno, primero, la sentencia, en primer lugar. En segundo lugar, él tiene un problema de escenarios. Mira cuál es. En el PRM él va a tener dificultades de negociar porque Luis e Hipólito saben, saben por qué se lo he dicho, que pactar con Miguel es un problema en contra. Yo lo sabio. Eso está sobreentendido. Política ficción. Política ficción, porque lo añada ahí. Hipólito, tú tienes posibilidad de ganarle a Luis si se pone bruto nos jodemos. No entendí. Y yo que le doy una interpretación digo, pero ven acá, si Leonel y Danilo no se ponen de acuerdo y si por una supuesta posición Leonel gana a Gonzalo Castillo una convención y es el candidato. A mí se me ocurre pensar que Miguel Vargas e Hipólito Mejía pueden revivir el PRD y hacer un tercer bloque que vaya una segunda vuelta. Grábalo de frente. Si Hipólito Mejía pacta con Miguel Vargas tiene a Guido Gómez Mazara de frente. Nunca va a tener a Guido en contra. Va a tener silencio. Oye lo que te voy a decir. Por los restos de Maximiliano Si Hipólito Mejía pacta con Miguel Vargas me tiene a mí en contra. Escríbalo. Porque tú sabes por qué Julito, cuando tú comenzaste el programa tú dijiste que mi mamá cumple años. ¿Sabe quién es que estaba en la puerta del partido cuando le entraron a tiro? Era mi mamá. Mi mamá era que estaba ahí. Y eso yo no se lo perdono a nadie. Porque esa se quedó con 22 años viuda y me echó palante a mí a mi hermano. Y el que me agrede a mi madre me tiene a mí en contra siempre. Eso es lo que pasa. Yo hago política y yo nunca agredo a nadie. El que pacta con Miguel Vargas en el PRD me va a tener a mí en contra. Eso lo sabe ellos. ¿qué tú buscas en el PRD? Pero tú un pedacito de pacto bueno con el PRD a base de fallos naturalmente. Yo lo que estoy esperando que en el PRD se venga una decisión racional institucional y tomemos una decisión tan elemental como eso. Yo lo único que he pedido en el PRD que vayamos a una convención es lo único que he pedido. Pero mira yo te quiero aclarar una cosa para despedirme. Yo conozco detalles de tu trabajo y el último centavo que te entra a ti tú lo dedicas a ayudar a tus amigos en el PRD. Tú tienes una estructura pequeña pero existente y yo te quiero decir una cosa ¿Hasta cuándo tú puedes obtener eso? Hasta siempre. Guido nos vemos el 16 de agosto No, antes antes de agosto Guido Gómez Matara Tamacú